Ella es la bella guanducaya, Elena López Granizo, y la canta autora, con el macho del alfa, Ahora que todo ha acabado, lo nuestro ha terminado, ¿qué será de ti? Ahora que todo ha acabado, lo nuestro ha terminado, ¿qué será de ti? Andarás de mano en mano, hallarás nuevos amores, pero un amor como el mío, eso ya no, ya no Andarás de mano en mano, hallarás nuevos amores, pero un amor como el mío, eso ya no, ya no Hoy decidí, sonreirte por última vez, obsequiándote, el último suspiro, donde mañana serás olvidado No sufras, corazoncito, la vista es pasajera, todo acampará No sufras, corazoncito, la vista es pasajera, todo acampará Las traiciones, los engaños, recobrense con crecillas, todo tiene un final al pie de la tumba Las traiciones, los engaños, recobrense con crecillas, todo tiene un final al pie de la tumba Llorarás amargamente, sufrirás sin un consuelo, cuando no tengas a nadie a quien cortar tus penas Entonces me buscarás, ya será muy tarde Llorarás amargamente, sufrirás sin un consuelo, cuando no tengas a nadie a quien cortar tus penas Entonces me buscarás, ya será muy tarde Llorarás amargamente, sufrirás sin un consuelo, cuando no tengas a nadie Con bastante cariño para ti, Francisco Fernández de Saupari Por la bendita tierra de Guaroquín, Guaral ¡Sobrosura! ¡Sobrosura! ¡Gózalo! ¡Con la bella, bella, guaducaña! ¡Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás ¡Así! ¡Mi jerta de Guaducao! ¡Mi jerta linda de Ancash! ¡Como bailan, como cosan, como se vacilan! ¡Con la bella, López, granizo! ¡Sentimiento puro!